Uy, el baquerito empezó a bailar bien sexy Hasta que vi unas chiquibabys bien hermosas Chico, las tres chacalitas se están burlando de mí Qué asco tu ropa, no Siento que me están humillando Creo que mejor me ha ido No, no voy a escapar Porque eres un bobo, qué asco Voy a invitar a mi novio ¿Qué? ¿Es verificado? ¿En serio? El peluca sabe Hola, ¿qué tal, parceros? Esto es un nuevo video por el canal, chicos Bienvenidos a un nuevo video, cracks La verdad estoy un poco enfermo, indispuesto Pero no importa, igual no les fallé Les traje un nuevo video Que la verdad me pareció muy, muy interesante No sabía si subirlo o no Porque de pronto me iba a meter en problemas con esta persona Pero la verdad dije Ah, pues, ¿qué se va a hacer, bro? Esta persona fue tóxica Y yo debo de subir el video Que se joda Así que, para que es tóxico Y que todos se den cuenta Es un influencer Y pues ya, chicos, no es más Es eso Véanse en el video completo hasta el final Para que puedan entender Para que sepan de qué se trata el video Y recuerden que estoy regalando los criminales Pues, no estoy dándolos todavía Sino que voy a regalar próximamente los criminales En la actividad que me den Así que tienen que comentar ¿Por qué te gustaría ganarte un criminal? Y el color del criminal Dime Ay, peluca, no sé Yo nunca he tenido ninguna skin Y me gustaría el criminal amarillo Y esta es mi idea Así que coméntame aquí abajito en los comentarios Hazlo ahora Y pues, chicos Sin más Vamos con el video Que la verdad está muy épico Y la revienta, cracks Y bueno, chicos Me encontraba vestido de bot Para ver cómo reaccionaría la gente Esta vez en zona social Ya que hace mucho tiempo No me vestía de boxito Hasta que vi Una pandilla bastante misteriosa Que poco a poco iba desapareciendo Un chacalito insano Con su sombrerito de vaquero Y una chiquibaby bastante hermosa Así que me acerqué un poquito de ella Y le ofrecí mi corazón Suerte, se me rompen el corazón Pero me voy a enamorar Pero creo que este era su novio Y se enojó conmigo, ¿eh? Empezó a hacerme la emotiza Así que le pregunté ¿Qué es lo que sucede, bro? ¿Qué te pasa? Y me di cuenta Que era su chiquibaby Así que mejor me alejé de aquí Porque no quería problemas con nadie Casi la cago Uy, el vaquerito empezó a bailar bien sexy Hasta que vi unas chiquibabies Bien hermosas Así que dije De aquí soy yo ¡Claro que sí! Ustedes saben que me encantan las chacalitas preciosas Me acerqué un poquito a ellas A ver si con esta ropa de boxito Podría conquistarlas Que yo creería que sí, ¿eh? Uy, sí, claro Hasta que dijeron Un bot ¿Lo ves? Te lo dije Le dije ¿Un bot? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, soy yo el bot Y se empezó a burlar de mí ¿Qué quieres? Me dijo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Le dije Hola, hermosa Chicas Estaban demasiado Insanas Y hermosas Estas chacalitas Así que le dije Hola feo Hola feo ¿Ya salgo? No Le pregunté que si tienes novio Eso no te importa No te importa Pobre Amiga no le hables Amiga no le hables ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Vamos a ver chicos Si les importa que sepa jugar bien Asco el bot Asco el bot O solo quieren cosas Creo que es muy obvio Chicos, las tres chacalitas están burlando de mí Qué asco tu ropa No Solo quedan las ganas de llorar O sea Sé que no tengo para recargar Pero siento que no deberían burlarse de una persona que no recargue Lo más importante es cómo te desenvuelvas en un juego Y aparte de eso la clase de persona que seas Ah, qué excepción Todos se burlan de mí aquí No se van ¿Por qué son así? No entiendo Primero cómprate una cuenta Sé que no tengo dinero Pero Pero no importa Lo importante es uno ser buena persona Siempre lo he sabido ¿Por qué me están diciendo todas estas cosas que me hacen sentir demasiado mal? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? Hazlo No chicos, no tengo ese mote de la lagartija Me siento muy mal ahora mismo Pobrecito Siento que me están humillando Creo que mejor Hasta que decidí No, no voy a escapar Voy a volver Y las voy a enfrentar Claro que sí ¿Qué hombre? Juguemos un PvP pues Si se creen tan buenas Vamos a jugar PvP Si se creen lo mejor de lo mejor ¿No te da pena? Lo que me da es pena de ti De que seas una chica tan creída y presumida Acepta la solicitud pues Caico Acepta la solicitud Si aceptas la solicitud Te vas a llevar tu humillación bien buena Pobre y feo No lo creo ¿Tienes miedo? Me parece que huele a miedo PvP entonces Si no tienes miedo Acepta el PvP Crea la sala Ah, ¿están listos para el PvP? Vamos a ver ¿Qué van a hacer cuando me escuchen? Y les dé su humillación Voy con el Adán Este compañero Me está apoyando Te llevo aquí en el pecho Es el momento de darles una humillación épica Y bueno chicos Una de estas chiquibabies me aceptó Así que cracks Vamos a ver Si son mujeres Primero que todo ¿Y por qué estaban tan groseras conmigo? A ver, a ver chicos Si de pronto Me aceptan Ey, ey ¿Qué vos puedes? Ustedes No me digas Que le aceptaste a ese voto ¿Y qué tiene? Qué asco A ver, a ver Ustedes eran las que andaban Diciéndome cosas en entrenamiento Pues claro Si vas a querer jugar con un Vox Oh Ojito O sea que son bien creídas ¿Eh? Creídas no Simplemente jugamos con chicos como nosotras ¿Sabes? No, no sé No sé porque yo la verdad Estaba siendo buena persona Y les estaba ofreciendo Emote de corazón No entiendo por qué me tenían que tratar feo Porque eres un Vox Que asco Mira, ni siquiera Me vayas Y nada ¿Y qué importa eso? Es que eso ¿Eso qué importa? Sí, pero ¿Quién va a querer jugar con un pinche Vox Como tú? Pues mucha gente le gustaría jugar conmigo Yo no sé ustedes por qué son tan creídas Y que lo que se creen Ni que fueran muy pro Seguro nadie quiere jugar contigo Y nosotras menos ¿Usted qué va a saber de mi vida? Ni siquiera me conoce O sea, ¿Usted quién se cree para estarme diciendo todo eso? No queremos saber y no nos importa Así de simple Dicen todo eso sabiendo que yo hasta puedo ser mejores que ustedes aquí en este juego Ah, sí, no creo Las bolsitas pueden ser otras, la verdad Ah, sí Ay, pero soy un payaso O sea, ¿Crees que soy un payaso? Que estoy diciendo mentiras Obvio O sea, mira tu nivel, tu ropa Qué asco Nunca Nunca discrimines a nadie por su nivel Nunca le digas a nadie que es menos que tú Solamente por lo que ves Jamás A ver si aprenden Ay, el que está confundido eres tú Solo mío No, 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 ningún confundido Es que de verdad No sé qué te crees tú No sé qué te crees Diciéndole a los demás Qué es lo que deben hacer Qué no Qué ropa Qué motes Nosotros somos mejores que tú Para empezar, nosotras tenemos nivel Y tú, miren el rango que estás Ni siquiera juegas Tú cómo vas a saber si eres mejor que yo Si no has jugado contra mí O sea, te estás diciendo cosas ilógicas, mi niña Es que solo con verte ya Con eso Con tu nivel Ajá Y ni siquiera Cómo me gusta demostrarle a la gente Es como ustedes Que están equivocadas De verdad Es que qué decepción Que dan Ustedes me dan asco Tanto bla, bla, bla Y si quieres Voy a agregar a mi novio Que es un influencer Y te vas a esperar Ay, ya va a chicanear ¿Qué va a ser influencer tu novio? Ya esto me ha pasado Además que cualquier baboso Que sube un video Con una vista Y ya se cree influencer Es verdad Oye, no seas así No digas esto No digas esto No digas esto No digas influencer Y ha hecho unos videos muy buenos A nadie le importa No sabe ni lo que es un influencer A mí qué me importa Lo que es un influencer Es que de verdad La gente como ustedes Me cae mal Que se creen mucho Por tener esas cuentas Humillándolo a uno Porque uno no tiene el pase O porque no tiene cosas Eso no importa En la vida hay cosas más importantes Que solamente tener ropa en un juego Voy a invitar a mi novio ¿Qué? ¿Es verificado? ¿En serio? Te lo dije, pinche bot Esto no va a estar pasando Amor, mira Nos encontramos este pinche bot En entrenamiento ¿Qué haces con este boxito? No va a pasar mal Yo siempre quise conocer a un influencer Regálame una foto, bro Roda Yo quiero tener una foto con vos, maje ¿Tú estás loco? Sí, cosa Baja Que no lo deberíamos de tratar tan así ¿Por qué? ¿Lo va a pasar lo bot? No Al principio sí estuvo bien Pero ya Ahora como que no siento nada Amor Pero tú qué haces con este boxito ¿Tú lo agregaste? No, mi amor Fue mi amiga Yo no lo tengo agregado O sea, jamás voy a agregar un bot Pero, bro, si tú eres influencer Tú deberías tratarme bien ¿Por qué haces esto, bro? Con boxito no los rejuntamos ¡Dan asco! ¡Sé vergüenza! Pero, ¿cómo que dan asco? Loco, si yo solamente Estoy pidiéndote una foto, naja No, no puedo darte foto Además, ¿para qué quieres foto? Tú estás loco Aquí le vas a presumir ¿Y aquí le vas a presumir tu foto? No tienes a nadie agregado ahí No me importa, no me importa no tener a nadie Prefiero estar solo que con gente falsa como ustedes Que solamente se te arriman a ti Porque eres infeliz Créeme que si tú no tuvieras esa cuenta Ella ni siquiera te quisiera Cierto, cierto No, ¿por qué? Ella me ama a vos Solo te quiere por interés Eres un tonto No te das cuenta de la verdad Es más, te puedo dar una lección Para que aprendas a respetar de verdad ¿Qué lección me va a dar un boxito, no? Está bien mocho Pinche box O sea, déjense atracarlo así ¿Sabes qué? De parte yo sí le voy a ofrecer disculpas Al principio sí era joda Pero ya ahorita se están pasando ¿Cuál disculpas? Si está bien boxito O sea, a mí sí me gusta joder y sí Pero ya nos estamos pasando Pero Navica está bien bot Yo ya me sentí de verdad bastante mal Creo que quiero humillar a alguien en PvP ahora mismo Se defiende, me vas a pedir, se defiende ¿Quién me va a estar ganando este gran manco? No, o sea, yo sé que tú le ganas Entonces no quiero como que vayas a dejar los 7-0 tampoco Mira, mira mis armas Naviki, o sea, tranquila Tienes que confiar un poco en mí De verdad No me importa que juegue con todo su nivel Él nunca va a esperar lo que se le viene Eso ya lo veremos ¿Qué quieres perder? La verdad Yo creo que ni qué vas a perder No me hagas reír, payaso De verdad que eres un payaso, men ¿Qué vas a perder? Apuesta algo ¿Sabes qué? Yo no sé qué hago aquí perdiendo mi nivel Si quieres PvP, juegas con ellas, bot Pierdo mi nivel jugando con bot Amor, tú le aceptas un PvP este manco y te llevas a la manca también de tu amiga agregando a estos bots Oye, no mami, no te pases Ah, pero yo quiero que si yo les gano a ellas dos, tú me enfrentes en el PvP a mí A ver qué es lo que quieres Jamás vas a poder ganarme a mí p*** el bot Es más, si me llegas a ganar, te mando una foto Oh, interesante ¡Qué buena idea! Pero no quiero solo una foto tuya ¿Qué tal la foto y el Whatsapp de Navi? Si nos ganas, te pasamos el Whatsapp Pero si no, desaparece Gánenle el PvP y que desaparezca este bot Que se vaya a jugar otro juego Vamos por esa foto y el Whatsapp Lo vamos a mandar a jugar Mayer o Bonnie Vamos a ver si es cierto, papi Uff, pide, pide Tome, primer cabeceiro Ah, disparo de suerte, ah, puro disparo de suerte Estás asustado, ¿no? No, ¿asustado quién? ¡Suéltelo! ¡Mira el Yatazo que le vamos a atar! ¡Mira el Yatazo! ¡Uy! ¿Qué pasó? No, pues, la amiga de mi novia, esa, que es manca, quedó parada ¡Mira el Yatazo! ¡Que se venga la chupas! ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el Yatazo, bro? ¡Ajá! Deja que le regalamos esa ronda ¡Pérate, cara mierda! Quiero ver el verdadero nivel ya, a ver qué es lo que tienes, pelé No, ahorita va a ver, ahorita va a ver Tiene el verdadero nivel de mi bebita ¡Holo, míresla! A ver, un menos 500 ahorita ¿Tu bebita, Fiu-Fiu, o qué? ¿Qué? ¡Claro! ¿Dónde sabe? Tú no le tienes nada ¡Uy! 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 ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué le pasó a tu bebita? Tiene un menos 500 ahorita No, tú, tú eres influ... ¡Uy! ¿Qué le pasó? Yo creo que tú compraste la cuertita, ¿eh? ¡Mira ese Yatazo! ¡Mira ese Yatazo! ¡Mira ese Yatazo! ¡Dime dónde será Yatazo, pues! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Oh, oh, oh! El camino es un verdadero nivel de un influence de Sakura ¡Ay, no me hagas revivir! Puro nivel de influencia de Sakura, pelé ¡Pum! ¡Pum! ¡Palpizo, mocha! ¡Se notó asustadito! ¡Vamos! ¡Táguete un tiro! ¡Táguete un tiro! ¡Vamos! ¡Se notó asustado! ¿Qué pasa? ¡Palpizo, mocha! ¡El que sigue! ¡Esto será fácil! No veo esa verificación ¡Vamos a por ti, cerdo! ¡Pero a dónde! ¡Yo me entiendo de qué estás hablando! ¡Tengo toda la vida! ¡Vamos! ¡Púchala, cabrón! ¿Tú qué es lo que estás viendo, pelé? ¡Vamooo! ¡No! ¡Busca a mi bebé! ¡Cúrala! ¡Eso! ¡Venga! ¡Oh! ¡Venga, hacerlo! ¡Végatelo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Te puede! ¡Vale! ¡Métele, Ruth! ¡Métele, Ruth! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada, oiga! ¡Toma! ¡Eso! ¡Espera! ¡Métele, Ruth! ¡Entonces, tú matamos el chaleco! ¡¿Qué?! ¡Matar es matar! ¡¿Me pón! ¡¿Qué?! ¡Vame Iba! ¡Esta tenía 50,000! ¡Mira, mira, mira! ¡U这 Jesús! Lo contigo! ¡Qué pasó! ¡Fordo! ¡F Grow! ¡Qué pasoso! ¡Qué pasó, baby! que fue lo que pasó a estas chiquibabys que les pasó que no aguantaron la presión pero siempre hay una primera vez baby pero si toquete creí sea una ropa regalada no me importa que sea regalada papi con esta te reviento estás preparado para el pdp tú y yo que se venga que te venga pero no si yo no puedo desde mi cuenta porque es que es el nivel que tú traes bueno bueno de la cuenta que quiera no me importa viejo y ahorita vas a ver el verdadero y si no pegas lo mismo pues si seguiré creando que es macro pero si lo si lo haces te mando el videito voy por hoy vamos por todo y bueno crack si quieren ver el pvp contra este influencer va a estar en mi canal secundario así que corran aquí abajo en la descripción va a estar el link el primer link corre para que veas el pvp contra este supuesto influencias que se cree muy bueno pero ya vas a ver lo que va a suceder así que corre aquí abajo en la descripción